Que triste sería Que si Cristo viene Me quede en la tierra Y que el anticristo Engañé mi vida Con su falsedad Solo de pensarlo Me voy a la iglesia A buscar de Cristo Y en mis oraciones Le pido que siempre Pueda yo vencer Es que si algún día La muerte me llama yo Me iré contenta Porque con mi Cristo Entraré a una vida Una vida eterna Donde todo es amor Es que si algún día La muerte me llama yo Me iré contenta Porque con mi Cristo Entraré a una vida Una vida eterna Donde todo es amor Qué triste sería Que si Cristo viene Me quede en la tierra Y que el anticristo Engañé mi vida Con su falsedad Solo de pensarlo Me voy a la iglesia A buscar de Cristo A buscar de Cristo Y en mis oraciones Le pido que siempre Pueda yo vencer Es que si algún día La muerte me llama yo Me iré contenta Porque con mi Cristo Entraré a una vida Entraré a una vida Una vida eterna Una vida eterna Donde todo es amor Es que si algún día La muerte me llama yo Me iré contenta Porque con mi Cristo Entraré a una vida Una vida eterna Donde todo es amor Donde todo es amor Donde todo es amor Donde todo es amor Gracias por ver el video.